Morena Real hizo un sorprendente en micro bikini, comillas ¿Quién me quiere? Nuevos looks, tatuajes, polémicos emprendimientos comerciales, así es buena parte del contenido que Morena Real suele compartir en sus redes mientras su vida discurre en Córdoba. El lugar que la hija de Jorge Real eligió para vivir con su hijo Francesco. Soltera desde que se separó del cantante de Cuarteto El Maxi, con quien perdió un embarazo meses atrás. Morena aprovecha su tiempo libre para presumir de su sensualidad con fotos día a día más osadas y al borde de la censura. Luego de someterse a una triple cirugía estética para lograr cambios en su imagen corporal. La joven de 24 años se siente muy conforme con los resultados y así lo deja ver antes uno. Tres millones de seguidores con quien mantiene un fluido ida y vuelta. Y el día de los enamorados no fue una excepción. Aburrida en su casa, la hermana de Rocío, que recientemente sufrió un robo en su departamento le propuso a su comunidad hacerle 10 preguntas de todo tipo. Y cuando alguien quiso saber si le habían hecho algún regalo para festejar el día de San Valentín. La rubia no dudó en mostrar una foto con una pose muy sensual, frente al espejo y luciendo una micro bikini. Sincera y divertida, More contestó, todavía no. ¿Quién me quiere regalar algo? Ja ja ja. Me hice brazos, liposucción y bichectomia, con tumor e inicios de diciembre. Luego de entrar al quirófano para eliminar tejido graso de sus mejillas, una dermolipectomía para la tonicidad a sus brazos y una liposucción en la panza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!